Sin luz, para entrar por tu ventana Y darle los nuevos días, acostadita en su cama Quisiera ser un jambor, quisiera ser un jambor Para venir a cantar, con la música del cielo Quisiera ser un jambor, quisiera ser un jambor Quisiera ser un jambor, quisiera ser un jambor Hoy por suerte de adelante, te venimos a cantar Gracias El ángel del cielo, al llamaré Toda la tierra rayada, cualquier Dios no decía Eres mi Dios, mi salvador Me levanta el alma de gozo Pues el santo y poderoso Ha hecho en mí el maravilloso Por suerte de mi vida